El Dólar se fue por las nubes ¡Muy, muy, 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 muy buenas a todos! Estamos comenzando con esta primera edición de Happy News El primer noticiero con buena onda Donde te vamos a contar cosas interesantes ¡Bien arriba! Happy News, acá, solo noticias buenas El noticiero más alegre del país Vamos a tomarnos un momento para relajarnos Para estar todos tranquilos en casa Se me ponen algo bien cómodo Se me quieren poner una bata roja, se me ponen Una zunga de leopardo, se me ponen Lo que quieran, pero tienen que estar cómodos Disfrutar, porque es un momento para mostrar cosas Con muy, pero muy buena onda No estoy solo No estoy solo No estoy solo, estoy con el argentino promedio Y con alguien que va a estar acompañándome ellos dos esta noche Pero en un rato estamos hablando con ellos No se preocupen, vamos a empezar a mostrarles todo lo que tenemos Tenemos buenas noticias Tenemos cosas lindas A ver, ¿ustedes se preguntaron cuánto están cotizando las risas hoy en día? Y bastante Bueno, pero esas risas las podemos acompañar De gente profesional De profesionales médicos Que van a personas Que están en un momento crítico En un momento malo En un momento difícil Van y le sacan una sonrisa ¿Por ahí se imaginan de lo que les estoy hablando? Vamos a ver el title Mi nombre es Gabriela Soberón Soy abogada y falla médica Es la doctora Margarita Hoy estamos en el Posadas Nosotros somos falla médicos Desde los días viernes Hacemos adultos Venimos de trabajar Y los días viernes Donde la mayoría de la gente Quiere estar con su familia O reunirse con amigos Nosotros decidimos estar acá En el hospital Para darle amor a nuestros producientes Como decimos nosotros Trabajo en el hospital Posadas Hace 30 años Esta es mi casa Yo salí de trabajar Fui a mi casa una horita Agarré mis cosas Y no veía la hora de volver A entrar al hospital Y venir a pasear Tiene una luz acá Yo te puedo decir lo que se siente El corazón te estalla Te estalla Porque te llevas más De lo que traes La gente te espera Deja de comer Deja de tomar medicamentos Inventamos juegos Los hacemos jugar Y terminamos jugando nosotros con eso Buenas noches ¿Listo? ¿Podemos bailar? Te vinimos a traer todos los colores Vamos a capturar la sonrisa A ver si la podemos capturar Esperen A ver Ahí Para mí Es recuperar un poco El niño interior Que tenemos adentro Yo soy un tipo De hecho en la calle Prácticamente Y acá encontrás Toda clase de gente Juegan con nosotros Y venimos a eso A sacar sonrisas Y aliviarle El dolor de acá adentro La posada es que tiene 500 camas Se dividen en dos partes 200 camas de niños Y 300 camas de adultos Los compañeros de los sábados Visitan a los niños Y nosotros hacemos los adultos ¿Por qué elegimos los adultos? Porque para nosotros Es un gran desafío Que se sonrían Sacarlo de ese contexto Del diagnóstico De la enfermedad Primer piso Que tenemos unidad coronaria Terapia intensiva en el segundo Tercero, cuarto, quinto y sexto ¿Qué te llevas cada viernes? Y nosotros nos llevamos más De lo que damos siempre Un aprendizaje permanente Con cada una de las personas Con sus miradas Con esos sentimientos Que tienen hacia nosotros Y con el agradecimiento De haber estado Aunque sea un ratitito Y compartiendo con ellos Increíble El trabajo de los payamédicos Muy agradecidos con ellos Y con José Pelucci Su mente creadora Muy agradecidos con ellos Por todo esto Que están gestando Por ir a dar una mano Cuando uno lo necesita Argentino Promedio ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal Chucho? Mirá, la verdad Me parece algo Muy bondadoso ¿Sí? Por lo menos Alguien en este país Hace algo bueno Por la gente Porque son todos Unos degenerados Aunque a esta gente No se les paga Y encima Al igual que todos De los médicos Trabajan en condiciones De cuarta Los hospitales públicos Se vienen abajo Para, para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Vamos a ponerle buena onda Esto acá La mala onda no pasa Acá solo buenas noticias Argentino por favor Pero para Que veo muy bien Jugando con la risa Alien ¿Qué te pareció? Ay, muy lindo todo Muy lindo Muchos colores Y además ¿Sabés qué Chucho? La mejor cura Para un humano dolorido Son las risas Y los abrazos Porque dicen que Los abrazos Te cargan de energía Y me encantaría Darle uno A todos los vayamédicos Por su trabajo ¿Y será que me dejan Irme a su equipo Para repartir Abrazos Y buenas vibras? Yo me imagino que sí Porque ellos también Tienen muy buena vibra Ayudan a mucha gente Y se están dando Unos cursos intensivos Que ustedes Lo buscan a José Pelucci Se meten en Facebook A través de ese nombre José Pelucci O en nuestras redes Tenemos el link Para que se puedan conectar Y ahí pueden ver Cómo pueden sumarse Y aprender un montón Y dar una mano A la gente Que lo necesita Pero ahora vamos a ir Con otras noticias ¿Te parece? Sí, pero ¿son buenas O malas noticias? Happy News El noticiero Más divertido No solo son buenas Son excelentes El himno argentino Fue elegido Como el mejor del mundo La canción patria Se ubicó En el primer puesto De una lista mundial Elaborada por Tres estadounidenses Una empresa tucumana Incorporó Diez empleados Discapacitados Se trata de la tucumana Mi Paul Uno de los dueños Muestra en redes sociales Cómo fueron construyendo Un ambiente de inclusión laboral Un perro bombero Se retira Y logra tener Su vida en familia Balú El can Servía en el cuartel De bomberos De zapadores De la zona del sudoeste De Rosario Actualmente tiene Once años Muy lindo Ojalá que todos los perros Tengan una familia Donde pasar su vida Poder disfrutar Con ellos Poder compartir Y desde acá Desde este lugar ¿Qué hacemos nosotros? Es alentamos La adopción De estas mascotas Que la pasan mal Muchos en la calle Entonces Hay que ir a buscarlos Hay que cuidarlos Hay que adoptarlos Para darle mucho amor Y mucho amor Le da Alguien Que les vamos a presentar ahora En el refugio Y en el campito Se dedican a esto A prepararlos A cuidarlos Para que llegue alguien Para esa adopción Mirá, vamos a verlo Soledad Soy voluntaria acá en el refugio Más que nada Vengo los fines de semana Le estaba comentando A los chicos recién Que hay mucho trabajo Voluntariado fuera del refugio Pero bueno Venir acá los fines de semana Es la parte que a mí más me gusta Conectar con los perros Sacarlos Gente puede venir A pasar un día lindo Un día de sol Al aire libre Y con perros Que necesitan Ese contacto humano Mientras que esperan Que los adopten Así que bueno Y a ir No voy a ir No me gustan Las piletas Me hablas Llenas de hongos Con toda esa gente Quemada Y corzos Por eso yo Tendido al paraíso De los ceros Para conocernos Mejor Yo te pido Tenemos Nosotros sacamos A Zumba Y a otra Que se pasa durmiendo Milu Sale y él come Y al rato Ya quiere Acostarse a dormir Esta no Te acordaste Aquel Sacale un churro A tu hermano Y de los demás Que estaban En la terraza Y los sacamos Volando Hoy Por eso yo Te invito Al paraíso De los pelos Para conocernos Mejor Los que tienen Moñitos rojos Es los que ya Viven acá Y están sueltos Y por las dudas Para que no coman tanto Que sepan la gente Que tiene el moñito rojo Para no darle tanta comida ¿Y esta hace mucho? Nino, sí, sí, sí Él es histórico De acá El Campi Es su casita El Campi Nosotros recibimos A través del mail Pañales que sean Para adultos Que no tengan elástico Todo lo que sea Para el futuro De limpieza Porque utilizamos La veterinaria Los manos El espacio De los niños Y tal Medicamentos Hay muchos medicamentos Veterinarios Y muchos medicamentos Que son para humanos Que también se pueden Utilizar para los animales Como sucefaticina Antibióticos Como el brazol Porque llovía Porque llovía Se lo mostramos Se lo mostramos La pasamos bien Mostrando buenas noticias Cualquier comentario Que quieran mandar Ustedes lo pueden hacer A través de Twitch En Arroba Happy News Nos mandan sus comentarios Y seguramente Vos no salvarías La vida de alguien Ah pero Gratis decís Obvio Yo mirá Parece que todo Es gratis En esta vida Si Lo que tiene que ver Con el corazón Si es gratis Va por ahí Y hay gente valiente Hay gente Que hace estas cosas Hay gente Que no se las voy A presentar yo Hay gente Que la van a conocer Ustedes Que siempre Que los necesitamos Están Y vamos a ir al móvil Gracias Chucho Estamos acá Estamos en un cuartel De bomberos voluntarios En San Telmo Estamos acá con Eric ¿Cómo estás Eric? Bien bien Todo muy bien Bienvenidos a todos Los que están en el canal Y bueno Bienvenidos a ustedes chicos Bien Nos contás un poco De qué se trata Tu labor acá Mirá Mi labor Hoy en día Si Yo soy encargado De mi guardia Si Manejo más Lo que es Lo que son equipos especiales Si Yo estoy a cargo De lo que son Equipos de respiración Eh Herramientas de corte Si Todo lo que es Motores a explosión Motobombas Grupos de electrógenos Lo manejo yo Si manejo Coordino lo que es La reparación Si Lo básico de los motores Digamos Este Mientras no requiera Nada Nada puntual Digamos ¿Por qué tenés un look Tan diferente De todos los demás? Bueno El uniforme que hoy yo Estoy portando Si Es el El overall Que nosotros usamos Como brigada forestal Si Lo que nos Nos identifica Si Como brigadistas forestales Eh No certificamos Todavía a nivel nacional Es Un proyecto futuro Si Pero nosotros Internamente tenemos Nuestra brigada armada Si Formada para Para trabajar en lo que es El incendio Puntualmente en la reserva ecológica Costanera Sur Que es El punto neurálgico forestal Que tenemos Bien Vos además de trabajar acá Durante el día Tenés tu propio trabajo Durante el día Durante el día Yo trabajo en una residencia geriátrica También de bombero Para una empresa de seguridad privada Y acá venís Como voluntariado Este es mi voluntariado Digamos Es mi otra pasión Si Eh Desde que nací Prácticamente lo tengo Lo llevo en la sangre Digamos Este es de familia Yo creo que soy Tercera generación de bomberos Así que Bien ¿Cómo te diste cuenta Que querías Venir acá? Básicamente nací Y crecí Adentro de un cuartel de bomberos Eh En la boca Si En su momento Mi papá formaba parte De bomberos voluntarios de la boca Si Entonces yo Lo Lo mamé de chico Bien Por así decirlo Así que Nació la pasión Ya nací con eso Digamos No se No se hace Sino que se nace bombero ¿Y en qué momento dormís? De noche En la guardia En el momento en el que no tenemos salida Podemos llegar a dormir Mayormente A las 11, 12 Nos acostamos a dormir Después realizar limpieza Ordenamiento Si Dejar todo en condiciones Para la guardia diurna El día siguiente ¿Nos querés mostrar un poquito Cómo es la disposición De este espacio? Muy bien Acá tenemos los equipos Incendios Si Como van a ver Tenemos los cascos de color rojo Si Que identifican a los jefes Si A partir del segundo jefe Hacia los oficiales superiores Bien Ellos usan casco rojo Si En mi caso Yo ya uso casco azul Si Lo único que me identifica Soy un oficial subalterno Si Lo único que me identifica a mí Son las dos estrellas Si Que vendría a ser un equivalente A sargento Para que lo entiendan Si ¿Cómo se dirigen a vos Las personas que están por debajo tuyo Jerárquicamente? Y mayormente oficial Oficial Rosales No se tutean No Mayormente no Dentro del ámbito digamos diario del cuartel Si puede haber tuteos Porque yo les doy esa confianza Pero mayormente nos tratamos por jerarquías mayormente ¿Te gusta eso o es extraño? Al principio era medio extraño Ya hoy ya lo llevo más Un poco más natural digamos Este Pero es extraño Ok ¿Nos podés mostrar un poco el camión? Esta es la primera dotación Que nosotros tenemos de incendio y rescate Si Esto que ven acá Son paquetes para trabajar sobre planos elevados Bien Incendios de un tercer piso hacia arriba Bien De un primer piso hacia arriba Bien Nosotros directamente subimos con estos paquetes al hombro Si Para trabajar Dentro del 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 ámbito del edificio Digamos Bien Después tenemos los rollos Si En el caso de que tengamos trabajar Sobre un incendio de un auto en el piso Bien Directamente se usan rollos Para no tirar los Los paquetes de planos elevados Bien Y este es uno de los dos tanques de agua que tiene Si Dos mil litros de agua Este Pequeño panel que ven acá es la bomba Si Con la que nosotros presurizamos el agua Parece una caja fuerte para guardar plata Parece Si Desde acá porque no la estaba viendo entera Desde acá parece Si Tenés Todos los relojes que manejan Lo que es la presión Y demás Dentro del trabajo con la línea Adentro del incendio Bien Acá hay algo muy curioso Que es ¿De qué lado está el conductor? Bien Esto fue una donación del pueblo japonés Si Es un convenio que tiene la embajada de Japón Con el país Bien Como verán Medio raro El volante está del lado derecho Si No se hizo la modificación Hay cuarteles que tienen también autómodos japoneses Que si le hicieron modificaciones Nosotros no Si Pero Puede estar en servicio tranquilamente Porque está habilitado Tiene su VTV Al día Todo normal ¿Y el que conduce es un bombero más? ¿O alguien especial que es conductor? Mayormente es un bombero Si Que es conductor Si Puede ser algún jefe que sea chofer Algún oficial que sea chofer Bien Ese es Es indistinto digamos Mientras maneje Mientras tenga la licencia profesional ¿Qué necesita para ser bombero? Que se necesita Primero que nada Pasión Si Eh Creo que es lo básico Si Eh El El voluntariado Es medio complicado A veces Quizá para nuestras familias De su lado Llevan la tarea Un poco más importante Quizá que la nuestra Si Al Al sufrirlo Digamos Eh Después La vocación para ayudar Básicamente Me parece justo Que sea voluntariado Y no con un sueldo O para vos está bien Que sea así Para mí está Está perfecto Si El país tiene sus Sus bomberos pagos Como bomberos de ciudad O bomberos de federal Si Nosotros lo hacemos Eh Ellos no lo hacen tampoco Solamente por la plata Si Ellos también tienen su pasión Pero bueno Nosotros lo hacemos Eh Ad honorem Como quien dice Bien O sea Como que Se van ajustando En lo que es su trabajo Para ganar plata Y esto es como una pasión Que hacen en su tiempo libre Que en realidad es a la noche Exactamente Si de noche De día Es en el tiempo que uno se tiene Mayormente los que trabajamos de día Estamos de noche Los que trabajan de noche Están de día Una noche habitual Por ejemplo ¿Cómo es? ¿Cuántas salidas hay? Depende de la noche Pues la semana pasada En mi guardia Creo que hemos tenido Algo de 5 o 6 salidas Bien Pero puede no pasar nada Directamente en la noche Puede ser una noche tranquila Mayormente es lo que uno espera También que sea tranquila la noche Más que nada por la gente Bien Como para ir cerrando Te quería preguntar ¿Cuál era como su lema principal? Si es que tienen alguno Me dijiste la pasión Pero algo más Algo así principal Que creas Importante resaltar No, creo que no La vocación La abnegación El desinterés Y el sacrificio Es lo que nos lleva a nosotros más Muchas gracias Volvemos a piso Muchísimas gracias Flor Por mostrarnos Esta realidad distinta Una realidad que no conocemos ¿Cuándo escuchamos a los bomberos? ¿Cuándo los necesitamos? Nada más Y esos están siempre ahí Nosotros los necesitamos Y ellos vienen Muchísimas gracias Por esa labor Por ese gesto de heroísmo Que tienen con cada uno de nosotros Gracias Chucho Sí Yo me pregunto Si cuando invadamos Nuestro próximo planeta Podremos llevar Muchos de esos En nuestra nave Creo que va Vamos a necesitarlos Claro, lo que decís Espero que vos no estés pensando En invadir la tierra ¿No? Y si vas a invadir Que sea para recuperar Las Malvinas Argentinas ¿Eh? Ojo Puede funcionar ¿Eh? No me la apretás un ratito Así le explico Un par de cositas de historia Paremos un coche Para, para, para Acá nadie va a invadir a nadie No se peguen más No hagan más negocios Tranquilo Pero qué aburridos Que son a veces Menos mal que la mayor parte Del tipo Están haciendo quilombos Chucho Sí Tengo una pregunta A ver ¿Está bien visto Si interrumpo Que te aprendas Que te aprendas Todas las palabras Y Bueno, paren un cachito Paren un cachito Paren un cachito Quédense tranquilos Vamos a ver Producción Así se calman ellos Le podemos conseguir Un poco de azúcar Así Endulzamos un poco La vida acá De nuestro argentino querido Y bueno Y le damos un gustito A alguien Bueno, vamos a un corte Y vamos a ver si le conseguimos azúcar Y como en este programa Seguimos con muy buena onda Bien arriba En este momento Les voy a presentar A una persona Que está trabajando Con algo muy interesante Un proyecto Que está muy lindo Pero no se los voy a contar yo Si ella sabe bien Qué decir Sabe bien lo que hace Y sabe bien Cómo transmitir Todo lo que hace Mónica Muy buenas noches Muy buenas noches Soy Mónica Soy Mónica Santino Soy directora técnica de fútbol Ex jugadora de fútbol Y tengo la posibilidad enorme Que me dio la vida De ser alguien Con muchas otras compañeras Nadie puede ser alguien Solo o sola Entonces este colectivo Que se llama La Nuestra Fútbol Feminista Que tiene su base de trabajo En la Villa 31 Desde el año 2007 Ofrece un espacio de fútbol Para las mujeres Las diversidades De la Villa 31 Desde los 6 años Hasta compañeras de 50 Y lo que hemos encontrado En el fútbol Es un camino De empoderamiento Una estrategia colectiva De empoderamiento Maravillosa Jugar al fútbol Es mucho más Que lo que pasa En una cancha Jugar al fútbol Nos dio la posibilidad De romper mandatos Sobre nuestros cuerpos Entender que tenemos Cuerpos poderosos Que pueden Bajar la pelota Con el pecho Meter un cambio de frente Si hace falta Si hace falta También pegar un codazo Y ese derecho A jugar Que ejercemos En la cancha Está muy lejos De la asistencia Y la calidad Es un derecho En movimiento Y como significa Movimiento Significa Encontrarte con otras Significa Agarrar un territorio Como es una cancha De fútbol En una barriada popular Las canchas de fútbol Son los espacios públicos Por excelencia Donde difícilmente Se construye una casa Por más necesidades Que haya La cancha de fútbol Es sagrada Que un grupo de mujeres Se haya plantado ahí Y haya ganado el lugar Y martes y jueves De 18 a 20 Entrene fútbol Significa Una cantidad de cosas Entre esas tantas cosas Que significa Es que Para las mujeres Siempre Desde edad muy temprana Las tareas domésticas Son tareas muy pesadas Son de las que se hacen cargo En los barrios Para después manejar comedores Para manejar ollas Y el tiempo de jugar Es muy relativo Es muy poquito Por eso jugar Constituye algo muy importante Es un derecho humano Y ejercido Desde este Espacio de empoderamiento De pensar unos cuerpos De manera diferente De correte un poco De la maternidad obligatoria Y de jugar al fútbol Con todo lo que el fútbol Significa para nuestro pueblo El juego de los pueblos El juego popular El juego que es capaz De poner 5 millones de personas En la calle Porque una selección Sale campeona del mundo ¿Cómo las mujeres No seríamos protagonistas También de un juego así? Entonces En una barriada Tiene toda esta significancia Mirarlo desde el feminismo De una perspectiva de género Significa tener una gran herramienta Para empezar a pensar Cómo erradicamos La violencia de género No solo en el deporte Sino en la vida entera Decimos que nos paramos En la cancha Como en la vida Porque somos sujetas De derecho Porque el fútbol También nos pertenece Porque nos da alegría Porque amamos a Maradona Y a Messi Y porque también tenemos Nuestras ídolas A Florencia Bonsegundo Estefanía Banini Y estamos empezando A contar otra historia Desde las mujeres Y de las diversidades En Argentina Vinculadas al fútbol ¿Vos cuándo tenés que elegir Un partido para mirar? Si ves un partido de hombres Y ves un partido de mujeres ¿Cuál ponés? ¿Cuál elegís? Veo todo el fútbol posible Sí, sí Ponerle que si me despierto De madrugada Y te pones a mirar tele Y de golpe engancho Un partido de fútbol De playa Lo miro Entonces Miro lo que está Al alcance de la mano Los partidos de mujeres Me dan La emoción de saber Que hay un grupo De compañeras Dejando un derecho Que mucho tiempo No fue negado Tienen ese plus Pero los partidos de varones Por supuesto que los miro Porque me gusta el fútbol Todo El fútbol En su totalidad Con lo que significa Gritar los goles De la selección Como los gritamos Hace un año Y gritar los goles De mi equipo Soy hincha de Vélez ¡Qué grande! ¡Aguante Vélez! Aguante el Fortín Vamos el Fortín todavía Vamos el Fortín Bueno, bien Te moviliza el fútbol Sí El fútbol es tu eje Plenamente Explico la vida A partir del fútbol Aprendí a contar Hasta once En una cancha Entonces Creo que Bueno, lo que dije El fútbol es mucho más Que eso que pasa En el estadio O en el césped ¿No? En la vida misma Bueno, contanos un Instagram Algo donde podamos seguir Colaborando con tu trabajo Para verlo Para seguirlo Cómo no Arroba La Nuestra La Nuestra Fútbol Feminista En Instagram La Nuestra .rg.ar En la página web Y un correo electrónico La Nuestra Fútbol Femenino Arroba Gmail.com Muchísimas gracias A ustedes Toda la suerte del mundo Y aguante el Fortín Aguante el Fortín Aguante Happy News ¿No? También Happy News Claramente Y ahora tengo para presentarles A otra persona Valeria ¿Quién es Valeria? Valeria Es la fundadora de Mamá Cultiva Que es una ONG Donde Donde ella les va a contar Qué es lo que se hace Hola Vale ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy contenta Contanos ¿Qué hacemos En Mamá Cultiva? Bueno Mamá Cultiva Es una organización Que nació para darle Un marco legal Al cultivo de marihuana Con fines terapéuticos En el 2016 Impulsamos la ley De cannabis medicinal Que se aprobó en 2017 Y a partir de ahí Lo que hacemos Es divulgar información Contarle a la gente Que necesita Cannabis para su salud Cómo acceder a las plantas Cómo cultivarlas Cómo hacer aceites La verdad que somos Bastante fan De la autogestión Más que De estar esperando Que una farmacéutica Produzca un aceite Porque venimos De la clandestinidad Entonces nosotras Nuestra manera de acceder Fue a través De aceites caseros Que preparábamos nosotras Y que Los fuimos mejorando Con el tiempo Con la A partir de la sanción De la ley Empezaron muchos Investigadores Investigadoras Ayudarnos Y bueno Hoy estamos felices Porque en 2020 Se reglamentó La ley De cannabis medicinal Se generó Un registro De personas Que cultivan Somos más De 300.000 Personas inscritas En ese registro Con lo cual De donde venimos A donde llegamos Pasaron un montón De cosas re lindas Muchas happy news Con el correr De los años Escuchame Y que Y bueno A donde hay que llegar A donde se va a llegar Con esto Cuáles son las metas A cumplir Bueno no Metas hay un montón Primero tenemos que Seguir incentivando Que haya investigación En Argentina Eso es muy importante Para generar evidencia Científica De las cosas Que nosotras contamos Nosotras venimos contando Hace muchos años De los beneficios Que tiene la planta Y nos decían Cuando Nosotras Peleamos la ley Nos decían Que no había evidencia Perdón Te voy a cortar ¿Por qué nosotras? ¿Son tan mujeres? O es muy mayor parte De mujeres Mayor parte de mujeres Sí Mayor parte de mujeres Y mayor parte de mujeres Que cuidamos a alguien Ok Que O somos mamás De algún De alguna persona Algún usuario De cannabis Que tiene algún síntoma Alguna patología Alguna Cosa que no puede dominar Con la medicación tradicional O Gente que viene Por la hermana Por la tía Por la madre Por la abuela Ahora mucha abuela ¿Eh? Mirá Mucha abuela Con dolores articulares Con dolores Que 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 está bien tener ¿No? Porque viste que Uno tiene como la Fantasía De que No sé Que Vamos a estar sanos Toda la vida No sé qué pensamos Pero la realidad Es que a partir De determinada edad Vos venís manejando Un clio Y pasás al dunas Sí Una mañana Te levantás Con dolor de ciático Decís esto qué es Nos ves bien Bueno Nos pasan un montón de cosas Que está bien que pasen Es natural Es natural Y la planta Viene a acompañar Un poco El proceso De dolor Estos Estos achaques Que aparecen Con la vejez Claro Con la vida Sí Muy bien Muy bien Bueno Ahora Se lanzó una diplomatura En cannabis medicinal Sí Bien ¿Cómo va eso? Sí Qué bueno que me lo preguntes La diplo Es un sueño Porque cuando nosotras Arrancamos Ya te digo Nos decían que No había evidencia científica Que Todos nuestros conocimientos Éramos prácticamente Brujas Haciendo Hechicería ¿Viste? Y de pronto Y yo añoraba Realmente Llegar al ámbito académico Que empecemos A convivir La 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 sabiduría Comunitaria Y de resistencia Que Que defendió Tanto tiempo La planta Con Los científicos Las científicas Que desarrollan Evidencia Y Y poder Trabajar En conjunto Y la verdad Que lo logramos Con mucho esfuerzo Logramos Articular Con una Universidad Pública Que es la Unpaz Se Desbordó La inscripción Los alumnos Las alumnas Están muy contentas Y contentos Hay médicos Hay enfermeras Hay trabajadoras Sociales Hay bioquímicas Hay farmacéuticos La verdad La verdad Que Viste El cannabis Une Muchas Muchas Aristas Es transversal Charlan entre ellos Está buenísimo Bueno Y cómo pensás Que se está implementando Esta regulación Esta Bien Venimos muy bien La verdad Que fueron Cuatro años De un gobierno Con el que tuvimos Mucho diálogo Es Es así Cuando empezó a funcionar El programa De cannabis medicinal Teníamos Unida y vuelta Constante Con el ministerio De salud Tipo Che La página No funciona bien Fíjense que acá Tiene una falla Y lo fuimos resolviendo Y lo fuimos perfeccionando Venimos muy bien Ahora cuando Cambie el gobierno Estamos medio como No sabemos Qué va a pasar Pero le vamos a poner onda Porque Sí No nos vamos a entregar A la posibilidad De que no nos escuchen No Va a salir todo bien Hay que hacerse escuchar Y esto seguramente Se hace bien Va a seguir haciendo bien Y seguramente Quienes nos estén viendo Nos van a acompañar Así que estamos No va a estar Va a estar todo bien Bueno ahora lo que yo te pido Es algo Tenemos un alien Que nos acompaña No Sí pero Que le estamos enseñando Bueno Ya lo estamos criando Con nosotros Es parte nuestra Pero queremos Que le expliques A una persona Que recién llega a la tierra Qué es el cannabis Cómo se usa Por qué se usa Ok Bueno La tierra tiene Un montón de plantas De muchísimas De muchísimas De esas plantas Se sacan principios activos Con los que se hace Medicamentos Es más El 70% De los medicamentos Que vemos En las farmacias Vienen de plantas De esas plantas medicinales Y hay una Que está prohibidísima Desde hace Muy poco Unos 70 años Que nosotras Estamos tratando De traer de vuelta A la caja De herramientas médicas Como un tratamiento más Que es una planta Que es un gran analgésico Y antiinflamatorio Que se usa mucho Para tratar dolor Todo tipo de dolor Neuropático Articular Muscular Todo tipo de dolor Y Para movimientos involuntarios Como hay en la epilepsia En el Parkinson Bueno Sirve para un montón de cosas La verdad No sé Te recomiendo mucho Que conozcas Todas las plantas Del planeta Tierra Porque son todas hermosas Y todas tienen una misión Y ninguna sobra Como las personas Y ahora te lo hago Más difícil No Tenés que convencer A un argentino promedio ¿Por qué está bien Que el Estado Regule El cannabis medicinal? El Estado Tiene una función clave Que es acompañar Los procesos Madurativos De las sociedades Y si bien En algún momento Se pensó Desde los Estados Que había que castigar El uso De una planta Porque la consideraban Peligrosa Hoy la gente Está madura Y tiene mucho acceso A información Como para hacer Usos responsables De esa planta Que aparentemente Era peligrosa La verdad Que no es peligrosa Pero bueno Estamos como para Dejar de castigar El uso Y empezar a acompañar Las decisiones Que toman las personas Bueno ¿Vos decís que lo convencí? Puede ser Es duro Es un hueso difícil De robar Nuestro argentino promedio A ver Contame ¿A partir de qué edad Se puede empezar A suministrar Este aceite? Mira Es una planta Muy buena Porque no genera Dependencia Porque prácticamente No tiene efectos Adversos Porque No tiene dosis Tóxicas Es decir Vos no te podés morir De sobredosis De marihuana Así que Es muy segura Esa es la razón También por la que Las mamás Nos animamos a usarla ¿No? Porque Sabíamos Se la estaba dando A mi hijo No Y además Veníamos de un derrotero Clínico En donde habíamos Probado un montonazo De medicaciones Esas medicaciones Les traían Un montón de problemas Hay medicaciones Para la epilepsia Que los dejan Súper dopados A los pibes O que Los hace babear O que los desconecta Del entorno O que les saca Las llagas en la boca Hay una que les hace Caer el pelo O sea Pasamos por tantas cosas Que la verdad Que el cannabis Que en una Sobredosificación Excesiva Te da un sueño Tremendo O de última Te hace reír Muchísimo Sin 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 ningún motivo Vos te imaginás Que ese efecto Adverso Nos parecía Incluso bueno Claro Porque Viste Vos imaginate Una persona Que usa Marihuana ¿Qué te imaginas? Alguien que se está riendo Alguien que está tirado En un sillón Alguien que Este No sé Está bien Está bien Emocionalmente Es alguien que está De buen humor En una persona Que tiene síntomas Que no puede controlar Provocarle ese buen humor Es darle calidad de vida Claro Entonces bueno Como es tan buena La planta Se puede usar Desde muy temprana edad Y recomendamos mucho Y recomendamos mucho Que así sea Bueno Es una ONG Sin fines de lucro ¿Se le puede dar una mano? Siempre ¿Cómo sería? Ingresando a MamacultivaArgentina.org Van a encontrar Una tienda nube Ahí hay productos Un montón Hechos por nosotras Y otros tipos Merchandising Donde nos pueden ayudar Porque eso nos da recursos Para que nosotras Podamos ir A acompañar A familias Que necesitan cannabis En lugares A donde todavía El estado no llega Y que La farmacopea es cara Entonces bueno Nosotras estamos ahí Acompañando a las familias Vale Muchísimas gracias No, gracias Muchísima suerte con todo Gracias Bien Bueno Nosotros Ahora Vamos a ver ¿Qué opina? Por ejemplo Nuestros amigos Nuestros Alien Nuestro argentino ¿Qué onda? ¿Qué les parece? No, no sabés Yo no sabía Que esa planta Podía tener Tantos beneficios Y la verdad Que no es genial Lo que la naturaleza Les puede brindar Sobre todo Si la cuida Pero por favor Si vos En unos años Alcá Te vas a ir Y yo Pienso estar bien muerto Cuando todo este planeta Vuele Así que no me importa Porque yo tuve Una muy buena Vida de chico Ay, pero ¿Por qué hablas de la muerte? ¿Acaso los humanos mueren? ¿Y qué va a pasar Con los humanos chiquitos Cuando sean grandes Y no cuidan la naturaleza? Bueno, bueno Bueno, paremos 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 un poco Con todo esto Porque se nos va El programa Chico Terminó el momento De discutir Acaso Solo buenas noticias Acá la vamos a pasar bien Acá les vamos a contar Todo lo bueno Que existe Gracias por acompañarnos En esta locura Gracias por acompañarnos Esta noche Gracias por acompañarnos A estos locos lindos Bonele Muchísimas gracias A bailar todos Porque esto Hay que festejar A bailar Me preguntas ¿Por qué? De todo Te reí Somos payasos Nos ponemos La mare No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No te confíes Si no nos ves, estamos todos camuflados Venga, cuidado, mucho cuidado Hay que enteros que en todos lados Me preguntas por qué de todo te reí Somos payasos, nos ponemos la mare No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos ¡Gracias por ver el video!